Música Hermano, sabes que te hago abracadabra con estilo Digo, sabes que lo sigo, suelto palabras, sigo ¿Cómo es que me dice que te cime? Tú eres el speaker y no dices palabras Guálate, pedazo retrasado, te vas a reír con el ojete todo doblado Ojalá te quemes en una fábrica y salga como las chicas el humo morado Si me quemo en una fábrica no creo que sea así Como mucho como una bruja por ser feminista No una nazi, como decís, no matamos a nadie, así que... Mira, no puedes contra mí, tú me causas estrés Te lo juro, compadre, te follo una vez al mes Estás venido a presumir de profesora de inglés Con esa cara eres profesora en cómo hacer un francés ¿Cómo va a ser un francés? Y como que ahora mismo a este tonto creo que le gano Sabes que en la batalla te regaño Dicete frances, te gusta comerte los vallos Por la clase hace lo de la francesa Y como le gusta pues la carretilla inglesa Ellos que te pasan nada, te hago una llave Es la clave Oye, ¿tú cuánto pesas? Dices que me voyas una vez al mes No creo, nene, aquí también yo decidiré Porque si yo digo que no, tú te quedas en tu casa Y se acabó No puedes contra mí en el beat, este MC te mata Cámbiate de skin, te suelto skills que siempre se desatan En verdad, ahí en tu camiseta pones super Tú bailas la de Superman, pero sin capa Pero sin capa Y creo que en la base tú serías el capo Sí, y como que en la batalla tú te escapas La princesa otra vez tenemos al sapo Mira, de semen te vas a llevar una gran ración Y tú a tu madre una oración Me va a salir muy machista y te pido perdón Sin violación no hay opresión Pues claro que no Por eso lo luchamos, cabrón Tienes dos dedos de frente Ah, no, por lo visto ya se ha visto que no Cada vez que sabes que vengo en la cima Te piensas que tú eres muy buena No puedes conmigo, sabes que ahora mismo te arrimas Llevas flequillos, sabes por qué, niña Porque si te la levantas, creo que es la muralla china La muralla china, sí Bueno, pues ahí se queda Muy buena, chavales Yo soy certero He venido pa' aquí tan solo pa' quedar primero El premio es un puesto pa' la regional Tú con ese cuerpo no ocupas una región Ocupas un continente entero ¿Te entiendes? No sé si son dos, quizás si son dos Pero yo soy el boss, voz alta dentro del altavoz Soy el Big Boss Hermanito, no tienes nada que hacer Tú no eres el Big Bang, vuelves a un solo punto Tú eres la teoría del Big Crunch El Big Ben, yo soy el Big Ben y te pulo, sí Como es que ahora mismo yo te tiro, estoy seguro ¿Sabes qué te pasa? Que te tiro combo Y con vocabulario a este tonto le parto seguro Como es que te la suelto, no tiro tu sangre, sí Como es que te tiro rima que somos carmesí Haga sí, hagan sí, pero tiran rima Como es que delira dentro de esta liga, no me tiran Hermanito, en verdad el anzo te desmonta Te lo repito, el anzo te desmonta Tú no eres el Big Ben, eres un book de Ben Ten Porque eres más feo y encima tienes cuatro neuronas tontas Hostias, otro patrón, no me jodas Pero no pasa nada, yo no soy Judas, tampoco un Jedi Pero contra mí no tienes nada que hacer, te pulo en freestyle Y sabes que no puedo y no te puede con estilo, nigo Sabes que deliro tengo poderes Algo que tú no tienes, eres el anzo Tiraste el anzuelo y ni no te respondieron ni mujeres Como muchos hombres que son dosis Como es que te tiro rima, nigo Pero dentro del patrón Si querés te vuelo a saltar como que siempre a otra banca Tienes mi pollo en su garganta y no me digas que no Hermanito, he venido simplemente a causar tu muerte Para mí tú tan solamente eres materia inerte Tú tienes superpoderes, mi poder es el de tener a mis apuelos vivos Porque ese es el poder más fuerte Y tú de eso no entiendes, tú de eso no entiendes Y siempre vas con la suerte de la mano Pero es que hoy no pretende venir Porque te voy a matar en el kill siempre que yo entro aquí En serio, este es el primer trato que me habéis traído Muchas gracias por el souvenir Por más, souvenir, me hablas de vida Te creen que con tres años no he podido desvivir Sí, creo que sí lo he hecho Porque no sabes lo que tener a tu abuela A trescientos kilómetros de ti Así de claro pues me trabo Sí, como que tiro rima Tú tranquilo sabes que te gano Creo que esta pues la pierdo Pero no me entiendo Sabes que ahora te comento Y a este tonto pues le gano Tiempo Ruedo 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 Venga Eh... Ruido para Tecno Ruedo Ruedo Avísenme Eh... Ruido para Anzo Ruedo Ruedo Yo creo que... Réplica Métrica No, réplica, va chavales Métrica Muy bien, expliquen El primer día y el primer fallo No, es que está uno de Ander Skies presente Yo también, yo también he hecho un fallo He empezado a rapear y le estaba grabando a él, ¿sabes? He perdido como dos segundos Vale, un 4 en 4 ahora Todos tenemos 4 de este 3, 2, 1 Sabes que en el momento te reviento, sos oquete Tú mejor vete porque te quedas en el intento Te comento, así que de la batalla pues mejor vete Porque eres un cojete y te reviento el ojete Yo pienso levantarte la falda Empezar a darte en las nalgas Para que veas como mi semen salga En verdad quieres saber por qué estás teniendo más ruido Porque has venido con colega Pero eso es lo mismo que te apuñalan por la espalda Por la espalda, si sabes que tenés yo te gano Nigo, como que lo sigo Y a este tonto le he ganado Hablas de espermatozoides Y yo me corrí en tu boca Y ellos dijeron Este es el camino equivocado Hermano, te lo juro Así rapeando no eres el único En verdad hermano, te gusta mi bello público Estás hablando de espermatozoide Si este fue el primer espermatozoide No quiero saber cómo era el último Cómo era el último pues creo que eras tú Porque eras el más débil Te quedas estéril dentro de este look Y como es que yo te parto porque tengo actitud Si quieres dentro del patrón en el hip hop Soy mejor que tú Hermanito, me vengo más serio Creo que te hace falta misterio Tú no tienes nada que hacer Porque sabes que ahora mismo ya a ti te mando al cementerio Hermanito, no es este look Dentro de este ring yo soy el rey Y ya no hay ningún misterio No hay misterio pero si hay doble caras Como que tiro con latino amigo Sabes te rebana Sabes que pasa pana Si creo que el otro día con estilo El tec te separa y te gana El tec te separa y te gana Pero tú nunca te comparas No tienes nada que hacer loco Sabes que ahora tú te paras No tienes nada que hacer hermano Porque con el puño de Undertaker y la izquierda Vengo para dejarte sin cara Chavales, vamos a ser parciales Para ver quién ha ganado Ruido para Tecno Ruido para Anzo Pues gana Tecno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!